Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario La Puerta Milenaria, déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo, ya nos hemos, ya estamos ahí en la luna, ya nos hemos lanzado, ahora estamos en la luna, como no estamos muy lejos del punto de guardado, vamos a continuar por ahí, en el fondo está la luna, hay que ir por aquí a buscar una tubería, repito que esta parte no la he jugado así que no me acuerdo de mucho, bombar, adelante y cambie justo a tiempo, gran explosión, vamos bombar, tu puedes, al máximo y listo y acabamos con uno, vamos a detonar, interesante el mecanismo y hemos hecho un buen combo acrobático, hurra por bombar, me encanta el combo acrobático de bombar y los saludos son bastante explosivos, buscando la tubería que nos lleva hacia la base lunar de los mega x, como están en el hueco vamos a ir vamos a buscar la tubería oh y y mario se encarga de saltarles encima y listo a eso ya una gran estrategia ya ya acabamos con ese clef cal con ese clef lunar ahora seguimos rumbo al seguimos seguimos si si hay que dar la vuelta vamos no hay problema si quedamos la vuelta en círculos Uy, bueno Ahora sí Vamos a usar terremoto, ¿qué tanto? Bueno, realmente nos quedamos en el genial Ups, vaya fe Contraataque 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 Hay un hermano martillo intentando tirar martillos Pero Ups, me dan el primer golpe Pero yo No se lo devuelvo Por desgracia A ver si tengo algo para la Para los puntos de flor Hago de pena este Esa ultra zeta Hay que utilizarlo Nunca pensé que tendría que utilizar la ultra zeta Rápido, rápido, rápido Hemos hecho un buen combo Wow Juegos artificiales Y con este martillo yo creo que es suficiente para acabar con estos clefs lunares Y listo Y listo Vamos a ver Bueno, a ese paso voy consiguiendo mucho dinero Pero por la lentitud Por la baja gravedad Va a ser que no Veamos A ver Ups Me causé un daño Pendejamente Les veo No me fallen Fluff Y ganamos Poder esplaz Poco a poco Y hemos hecho Poder esplaz Y esquivamos Y ahora Va a ser turno de What? Bueno Entonces Terremoto Va a tocar Con esta niebla no creo que vaya a acertar un ataque Ok Super A ese paso Voy subiendo Nivel rápido El señor mini El señor mini Vámonos Ahora si Eso va a ser Bastante difícil Doble salto Ups Bueno Gran explosión Entonces Y acabamos Con ellos De un golpe A ver A ver si con eso Wow Debía Hubiera Haberlo hecho Antes Pero bueno Era cuestión De explorar Después de todo Este sitio Es engañoso La verdad Y llegamos Al cuartel De los Mega X Que extraña Construcción Mario Andemos con cuidado Vamos Kung Marina Por si las moscas Si Andamos A escasos De puntos De flor Kung Marina Ahora si Vámonos Es el cuartel De los Mega X Que va Quien va Eh Eres Mario Eso significa Que A luchar Contra esos Sujetos Ay Nos reciben Me encanta Ese comité De bienvenida Es un soldado De élite Uno de los más fuertes Y mejor preparados Junto El cabezón Máximo Dios Poder ataque Es 5 Poder de defensa Es 1 Además De atacar También Toma sustancias Para mejorar Su rendimiento Físico O sea Que se dopan Como son Tan duros De pelar Tendremos Que emplearnos A fondo Y no andanos Empanados Vamos con el Ultra Martillo A ver si causamos Algo de daño Listo Y Derrotado Le causamos Daño extra A ese Mega X Y ahora Gomarina Que haga El resto Del trabajo Ups No empleé El El Ups En serio Por lo menos Está el Bloque Guardado Y ganamos Ahora si Nos falta 11 Para aumentar De nivel Si Mario Si nos Hemos Si nos Hemos Topado Con ellos Eso significa Que el Cristal Estelar Debe andar Muy cerca Y también La princesa Peach Busquemos La La base De las Mega X Bien Podría Dejarlo Por ahí Pero Como Vamos Llevamos 14 minutos Entonces Sigamos Adelante Si es Necesario Hago Múltiples Videos Videos Múltiples No No tenemos La clave Así que Como dice Gumarina Vamos a Emplearnos A fondo Y como Conoce Bien A esos Sujetos Acabamos Con ellos Y ahora Si El Cabezazo A ver Si Bingo B I N G O Bingo Y se Viene Más Público Para Recargar Nuestro Bueno Ya no Tenemos La necesidad De recargarlo Gracias A Bingo Ups Bueno En fin Acabamos Con ese Soldado De élite Y listo Yo pensé Que esos Soldados Estaban Buggeados Pero no Son los Soldados De élite Ahora Podemos Andar Normal Aquí Parece Una pista De baile Ups Pero Que El Objeto Guardado Es Muy Importante Ajudicar De las Medidas De Seguridad Por Si Cierto Mario Como Andamos De Memoria No Perdía Nada Pues Si Y yo Iba A coger El Objeto Vamos A Ver Y Ahora Si Llave Ascensor Y Desactivamos La Seguridad Vamos A ver Que Tenemos Ahí Una Super Z Lo Cuál Viene Muy Bien Vamos A ver Cómo Vamos De Vida Bueno Vamos Considerable Estamos Considerable De Vida Y Ahora Vamos Por El Ascensor Especifica Destino Probemos El Totano Uno Vamos Este pasillo Hay un ascensor Para bajar A los pisos Inferiores Supongo Que Esta Va a Ser De Profundizar Mucho El Suero De La Luna Piénsalo Bien No Debemos Menospreciar A quien Haya Sido Capaz De Construir Esto Vamos Con Cups A Tope Bueno Le damos Con El Capazón ¿Sili? Y ahora Si Vamos Con La Concha Furia Poder Capazón Poder Tortuga Y Ahora Si Aumentamos De Nivel Gracias Cups Ahora Vamos Por Los Puntos De Flor ¿Cuál Voy A subir? Los Puntos De Flor Por Supongo ¿Qué Más? Gracias A esta Vuelta Que Me Di He Ganado Bastante Experiencia Introduce La Contraseña No Sabemos Así Que No Vamos A Lo Bruto Vamos Para Acá Y Pero Vamos A dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Guso Pueden Dale Click En Botón Me Gusta Cajo Si Es La Primera Vez Que Spune Mis Videos Suscríbete Suscríbete Todos los días De acuerdo al horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Mati309 Garby7A W Lan Carla Velasquez Matsuyungamer Johan Samir López Hurtado Y Techjack Gameplays Muchas gracias a todos Ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego Y Me T ¿Qué tal? Y Tu T T Gracias por ver el video.